Dios bendiga a mi madre este día y en su día le vengo a cantar y la encuentre llena de alegría Madrecita me vas a escuchar Madre cristiana, madre de amor recibe este canto que hoy te doy con gran cariño y con amor que vivas dichosa en el Señor Hoy tus hijos se sienten contentos al mirarte con vida y salud dando gracias al Cristo bendito que te guarde con su gran virtud Madre cristiana, madre de amor recibe este canto que hoy te doy con gran cariño y con amor que vivas dichosa en el Señor Música En este canto quiero expresarte Mi gratitud por tanto amarme Cuidaste mi madre Cuidaste mi niñez con mucho esmero Oh madre, cuanto te debo Le pido a mi amor Le pido a Dios que Él te bendiga Y Él te guarde Y Él te guarde Y Él te guarde Si hay quien te pague Tu gran cuidado Tu gran cuidado Música A Cristo santo en mis oraciones Siempre le pido a mi amor Siempre le pido a Dios que Él te guarde Tu gran cuidado Tu gran cuidado Tu gran cuidado Que tuviste para mí Querida madre Su gran cuidado Muchos días, madrecita Te venimos aquí a dar Por ser el día de tus días Te venimos a cantar Recíbeme, madrecita Esta felicidad, León Que te vengo aquí a cantar Con todo mi corazón Recíbeme, madrecita Como aprendes la canción Que te canta su hijo amado Con gran gozo y emoción Dios te guarde, madrecita En mi canto y oración Que goces felicidades Y de grande bendición Enseñame, mamá ¿Qué debo hacer yo? ¿Por qué brindé a este mundo? ¿Y quién fue quien me formó? Enseñame también Padre Que quiere el alma mía Que busca ser feliz Tal vez hay otra vida Y dime a tu papá ¿Qué hay de esta vida? ¿Qué hay de esta vida? Como es que en pureza ¿Qué hay de esta vida? ¿Qué hay de esta vida? ¿Qué hay de esta vida? Guarda hijo mío, el mandamiento de tu padre Y no dejes la enseñanza de tu madre Átalos siempre en tu corazón Enlázalos a tu fuego Te guiarán cuando durmieres Cuando durmieres te guardarán Hablarán contigo cuando despertar Porque el mandamiento es tan fuerte Y la enseñanza luz Y camino de vida Las reprensiones de la enseñanza Gracias papá y mamá Porque me quieren tanto Y gracias que me dan El ejemplo de lo santo No les podré pagar El amor que me entregan Pero voy a seguir La senda que me enseñan Pero voy a seguir La senda que me enseñan 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 que ello no nos explica Solo con mi audiencia yo no quiero renunciar Tu amor es grande cada día vuelve a empezar Cuanto te quiero Amor de oro Mi madrecita Bello tesoro Dios te bendiga Siempre en la vida Felicidades Hoy en tu día Amor de oro Siempre Que ese dolor Tú lo transformas en amor Cuando tus brazos tiernos Me estrechan con amor Amor de oro Amor de oro Dios te bendiga Dios te bendiga Amor de oro 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video